El vocero de la Asociación Dominicana de Profesores, Frank Sabino, indicó que los padres deben ser los primeros aliados de los maestros. Recordó que las luchas que ha librado el gremio siempre han sido en favor de los tutores y los estudiantes. Que si hoy hay desayuno escolar, si hoy hay tanda extendida, que sus hijos lleguen a las 7.45 a la escuela y se van a las 4 de la tarde, lo que les faculta a ellos trabajar con más rigor, con mayor amplitud. Si sus hijos están más protegidos porque duran más tiempo en la escuela prácticamente que en la casa, ellos saben muy bien y no estoy bajo ninguna circunstancia hablando por hablar. Ellos saben muy bien, los distinguidos padres y madres, que es una conquista de la ADP. Más temprano, la Federación Nacional de Asociación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela rechazó de manera rotunda la paralización de la docencia tras considerar que violan los derechos fundamentales de los estudiantes de recibir una educación de calidad conforme a lo consagrado en la Constitución Dominicana. Por ninguna razón justificamos los paros de docencia, no importa lo que se esté dando, no queremos los paros, rechazamos categóricamente los paros, porque esto afecta la educación de nuestros hijos. Cada uno mira para su beneficio de ellos, que a mamá le conviene y no piensa en la educación, tanto uno como otro, como que nadie se ha enfocado en la educación de los niños, solamente se han enfocado en ellos, en lo que a ellos les interesa, en los beneficios que pueden conseguir. La Federación exhortó a los maestros a utilizar otros mecanismos de lucha y además denunció que la posición del presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, obedece a intereses políticos. Entonces la prensa está encima de nuestra regional, porque, ah, es que Eduardo quiere el puesto para su esposa. Nuestra directora regional tiene mérito sobrado, demostrado que ha llegado ahí desde la posición de secretaria del Liceo, Simón Orozco. Se recuerda que las últimas paralizaciones de docencia hechas por la ADP son en rechazo a la escogencia de directores de distritos mediante Ternas. Fabiola Núñez, Informativos Tele Antillas.